Hijo del farmacéutico de Ítalo, un gran amigo nuestro de la radio, de mucha gente de Rufino. Están en una situación muy difícil en México. Ya lo podés saludar, Jorge. Sí, buen día Pablo Busi. Jorge Díaz es mi nombre, estamos con Juan Carlos Cuesta y con Rebeca Rodríguez de Longo en una mesa informal de todas las mañanas y preocupado por todo lo que les está pasando a ustedes allí en México. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto saludarte. Muy bien, muy bien. Bueno, acá estamos como decíamos al inicio con un poco de lluvia y de viento pero conmovidos por esta triste noticia que les tocó vivir a ustedes. ¿Dónde estabas Pablo? ¿Dónde estás en este momento? ¿Y en el momento del terremoto ahí, concretamente en México, vos? Bueno, te cuento un poquito. El día de ayer se cumplieron 32 años del último terremoto duro que tuvo México. Sí. Y a las 11 de la mañana había un simulacro. Pero estaba todo programado porque todos los años lo hacen para acordarse, que la gente se acuerde de lo vivido, que no se olvide de lo que sucedió. Bueno, entonces todo estuvo bien, todo duró alrededor de 3, 4 minutos. Y a eso, al mediodía, fue cuando realmente llegó la sacudida de una estampida que fue terrible. Yo estaba en la oficina de una reunión con una persona y se empezó a mover de la forma que nunca se había movido. En los 15 años que llevo aquí en México nunca se había movido de esa forma que se sentía el piso como una gelatina. Aquí hay tres cosas que son básicas que le enseñan a todos los niños de bebé que cuando sucede algo así, no corras, no empujes y no grites, ¿no? O sea, tratar de tener la calma. En ese momento y de la forma que lo viví fue desestrante porque yo estaba en un tercer piso en una oficina que está relativamente retirado de la salida. La verdad que fue terrible, Jorge. La verdad que sí, un nervio. Es algo que no me gusta de México, ¿no? No lo puedo aceptar. Es algo muy difícil, ¿no? Porque estás en un momento que no se sabe qué hacer. Claro. Pablo, vos tenés familia allí, estás casado. ¿Cómo está integrada tu familia? Sí, estoy casado. Tengo mi esposa, bueno, enta, que el día de ayer cumplía años. Bueno, cumplió años, no sé. Sí, sí, sí. Hay más gente que después de esto. Claro. Por segunda vez en su historia lo tuve que vivir. Y tengo una hija de cinco años que en ese momento estaba en la escuela. Ajá. ¿Y esos, esos, este, tu señora estaba en tu casa, tu hija en tu escuela? No, no, mi mujer estaba, estaba en la oficina también, este, bastante retirado de donde yo estaba. Y mi hija estaba como a 20 minutos, este, de mi oficina, cerca de mi casa también. Pero es desesperante porque uno no sabe qué sucede. Es que en automático las comunicaciones se saturan porque toda la gente trata de ver cómo está su familiar o su amigo, lo que sea, pero se satura. Entonces, es lo primero que la gente trata de hacer y es lo que uno trata de evitar, ¿no? O sea, tratar de preguntar, ¿están bien? Si están bien, ya listo, ¿no? O sea, no utilizar los teléfonos. Pero en ese momento habrán pasado, después del terremoto, habrán pasado unos 15, 20 minutos. Hay que ver que las estructuras de los edificios estén todas bien para poder ingresar. Y una vez, una vez que, bueno, que ingresaron, que vieron que estaba todo relativamente bien, que fue un, la verdad que se cayó todo, porque dentro de lo que fue, la forma que tuvo el terremoto, que fue trepidatorio, es cuando es de arriba hacia abajo, y por eso fue que se cayeron tanto los edificios, porque se colapsan. Es cuando, bueno, pude sacar el coche y me pude ir a buscar a mi hija, ¿no? O sea, te imaginarás que puedo estar a cinco minutos, pero el tráfico que se hace es para hacer una ola. Claro. Y escuchame, Pablo, ¿tenés otro familiar, un hermano? ¿Tenés allí también contigo? Sí, tengo un hermano, Sebastián. ¿Y él también tiene familia? ¿Dónde está el radicado? Sí, él estaba en su oficina, él tiene familia también, tiene, bueno, su esposa y dos hijos, un niño que tiene dos meses apenas. Pero gracias a Dios, él vive en un departamento, en un edificio de siete pisos. Gracias a Dios, ahí no estuvo. Justo su esposa estaba en la casa de su madre. Ajá. Y hacer una casa es mucho más fácil salir y evacuarte, ¿no? Claro. Y escúchame, cuando se produce el temblor y ustedes termina el terremoto, ¿tienen la posibilidad de ocupar enseguida las casas? ¿Cómo hacen la revisión? ¿Qué hacen? No, 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 cuando termina el terremoto, cuando termina, la gente queda asistada, queda muy asustada, no quiere entrar porque realmente nadie quiere entrar, todos se quedan en la calle abrazándose, hay gente que llora, hay gente que le da pánico porque realmente es una situación que no se pasa nada. es algo desesperante no lo puedo explicar entonces en ese momento el encargado del edificio trata de dar una vuelta y ver que todo esté bien si hay algo anormal no se puede él tiene como la facultad en ese momento la gente le hace caso a uno que tome el mando entonces si esa persona dice que no se puede entrar, no se puede entrar te quedas afuera y esperas que venga protección civil para que pueda revisar el edificio y si el edificio tiene algo o que ha inhabilitado como muchos han quedado en esta ciudad que los van a demoler y si no puedes pasar obviamente después de lo vivido lo primero que quieres hacer es estar con tu familia entonces digo yo, la gente de la oficina le dice que se vaya y cada quien se vaya pero el problema de eso es también no poder tomar el servicio público porque el servicio público estaba colapsado claro, claro Pablo se colapsó ayer fue un día digo yo llegando a la escuela de misa y vi la cantidad de gente afuera hasta me asusté porque dije que habrá pasado porque no puede ser que la gente se ha llegado así y se ha dejado los coches literalmente tirados en cualquier lado claro, cada uno quiere ver cómo está su hijo Pablo, me imagino el encuentro con tu hijo y con tu señora Juan Carlos Cuestra te saluda ¿cómo estás Juan Carlos? qué gusto saludarte igualmente debe haber sido yo llegué yo llegué la verdad que no había lugar donde estacionar en la escuela desde que era caminante en cualquier lado salí corriendo estaba el director de la escuela bueno, estaban todos ahí en el jardín nos dijeron por favor ¿cómo habrá sido el nervio? que hasta le preguntaron ¿cómo es el nombre de tu hija? o sea no te conocían Pablo, una pregunta te hago el lugar donde fue el mayor desastre ¿estaba cerca donde viven ustedes? ¿donde residís vos? ¿o mucho más lejos? lo que pasa es que está muy repartido Rebeca, el lugar no es que fuese en un solo lugar algo puntual nosotros sí estamos un poquito retirados de lo que es el centro de México de la Ciudad de México pero no fue solamente ahí estuvo muy repartido eso es lo raro porque de hecho ahora que acabo de ver las noticias que un edificio de 20 pisos que está muy cerca aquí de mi casa está inclinado tuvieron que evacuar a toda la gente nosotros estamos en un lugar un poquito más alto que la ciudad y eso hace que sea más estable el terreno entonces no se sienten tanto los temblores o sea, sí se sienten porque sí se sienten pero no es la sacudida o la estampida que normalmente se siente en una casa en el centro ¿no? que en el centro supuestamente el piso es más flojo bueno tiene más problemas de cimentación ¿ya te había pasado alguna vez de vivir algo de esto así? mira es muy chistoso porque la semana pasada bueno hace dos semanas hubo uno muy fuerte también que fue de 8.1 que el epicentro fue en Oaxaca y yo estaba en Oaxaca Oaxaca es un estado una provincia de México yo estaba justo en la capital eso fue como a las 11 y 20 de la noche yo estaba acostado en el hotel se empezó a mover y obviamente mi reacción es salirme o sea yo no busco un punto seguro como dicen yo me salí al patio y fue terrible pero este no tuvo nombre aunque fue de menor intensidad pero fue diferente porque el de la semana pasada fue oscilatorio que es como si se moviera todo de derecha a izquierda y el trepidatorio es el que sube y baja es el que si es una situación horrible lo que nosotros vemos por televisión es la escena de edificios de alto que literalmente se han caído y algunos se han encendido fuego y bueno es lo que nosotros alcanzamos a ver por eso te preguntamos quizás ese podríamos decir para nosotros que estamos a cara de distancia y viendo las imágenes sería el foco de la intensidad mayor a lo mejor y pues bueno como distrito federal es muy grande justamente creo que Rebeca lo que intentaba decirte era ver de esos lugares que nosotros no sabemos ni dónde son a qué distancia está pero bueno se ha diseminado han sufrido daños pero fíjate Jorge que los edificios que se han caído no necesariamente fueron los más altos porque los más altos son los que más resistieron aparentemente los que se han colapsado son los edificios viejos viejos claro viejos que han tenido dicen que pudo haber tenido alguna no sé alguna falla del último terremoto que fue en el 85 claro claro entonces ahí pudo haber sucedido esto en la escuela de los chicos hubo aparte bueno el llegar a la escuela a ver que todos los chicos está bien pero bueno por las noticias uno puede enterarse de que hubo una escuela que se derrumbó que hay chicos que no aparecen 30 chicos desaparecidos que hay de ya encontraron 22 niños sin vida encontraron ya claro claro que es tremendo eso es tristísimo pero a mi lo que me llama la atención es como la gente la sociedad ha salido a ayudar y rebasó rebasó la ayuda o sea ahora están pidiendo que por favor ya no vayan a ayudar porque estorban o sea están molestando claro la gente la gente salió a los supermercados a comprar todo lo que podía para donarlo que buen gesto claro que bueno la verdad que eso eso es sorprendente Pablo en alguna forma a partir de lo que ocurrió ¿están organizados la parte de defensa civil de apoyo a todos? sí 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 muchísimo sí sí y muchísimo es increíble la verdad que es una tristeza que me haya tocado vivirlo pero la forma que están que están organizados es impresionante pero lo más lo más triste de esto es que todas las noticias llegan de la ciudad de México ¿no? pero el epicentro no fue aquí el epicentro fue a 150 kilómetros de la ciudad de México y por ejemplo hay un pueblo que se llama Jojutla que está adelante de Cuernavaca que está como a 120 kilómetros de aquí está devastado dicen que no quedó nada en el pueblo qué tremendo qué bárbaro qué bárbaro y de eso y de eso no se está hablando y de eso no están diciendo nada entonces la gente también ya está empezando a preocuparse ¿no? porque la ruta que va de la ciudad de México a Acapulco está cortada hay un puente que se cayó sí, sí escuchaba ayer eso claro hay dos puentes que se cayeron creo que sobre esa ruta escuchábamos acá ¿Hubo alguna réplica después de eso? sí hubo pero muy pequeña creo que llevan alrededor de entre 15 y 20 pero son pequeñas son de 2 3 grados que no casi no se siente ¿y los servicios ahora actualmente ustedes los han recuperado no se ha afectado en cuanto a agua gas esas cosas? la luz la luz se fue apenas tuvo se movilizó el terremoto se cortó se fue la luz y regresó como a las 4 o 5 horas después cuando cuando realmente vieron que las pérdidas de gas ya estaban controladas y todo eso entonces a partir de ahí le dieron luz algunas colonias ¿no? o sea algunos barrios de la ciudad Pablo a partir del momento que vos fuiste a buscar tu nena y me imagino a lo mejor ya a tu señora también ¿qué se sentía en las calles? silencio me imagino sirenas ¿qué pasa? mira sí es cierto yo la verdad te cuento yo cuando vi a mi hija lo que me dijo que hice fue abrazarle y se me caía la lágrima porque uno no sabe lo que se va a encontrar la verdad pero eso es terrible después cuando la gente está como calmada o sea hay un tráfico que es normal durante la semana pero la gente la gente está como solidaria ¿no? o sea se pelean a ver quién pasa primero o no todo al revés o sea pasan ustedes adelante no hay apuro o sea de repente había una ambulancia y la gente se abrió como nunca yo dije ¿qué pasó? ahora sí se acordan que hay que dejar pasar la ambulancia pero sí no sé se vive una situación de total ayuda un amigo tuyo Huguito del Pópolo te manda saludos Pablo gracias Huguito un fuerte abrazo ayer fue uno de los primeros que nos sirvió y me preguntó si no molestaba hablar y me preguntó cómo estaba la familia gracias Huguito me imagino tu padre aquí y tu madre desesperados para tener noticias tuyas ¿no? sí sí porque el problema es que el problema es que van las líneas telefónicas el internet estaba intermitente y de repente yo le escribí a mi hermana que está justo con mis padres y cuando vio las noticias me contaba mi hermana que sí se desesperó sobre todo por la nieta ¿no? porque cuando uno escucha que una escuela se cayó no se sabe cuál es claro sí es cierto y a partir de ahora Pablo ¿cómo es la cosa? ¿en lo tuyo te ha complicado la situación? no 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 yo creo que para nada pero yo creo que van a ser semanas de focalizarse en ayudar lo que es el trabajo y demás que seguirá haciendo pero yo por ejemplo la gente de la oficina le dije que no vayan que se queden con su familia no tiene sentido salir de ningún lado hoy es como un día feriado ¿vos vivís ahí cerca del trabajo de ustedes o de la oficina de tu señora? sí mi oficina sí está relativamente cerca de mi casa y mi señora sí tiene la oficina un poquito más retirada ¿no? ¿ahí algún problema que... pero bueno o sea lo que dicen es que si no es necesario no salgas de tu casa ¿no? eso es lo primero que están pidiendo claro y abastecimiento no han tenido inconvenientes hasta ahora no pero me comentaban que la gente sí se volcó todo lo que podía para donarlo para la gente que había sido más afectada claro sí, sí te entiendo claro el que tiene que no tiene todos se volcaron sobre todo agua ¿no? claro claro ¿una pérdida de cuánto estamos hablando si tenés idea? ¿una pérdida de qué, perdón? una pérdida por ejemplo de edificios de gente que se quedó toda esa gente por ejemplo que se quedó sin hogar ¿a dónde las llevan? ¿cómo va a ser eso? ¿tenés idea vos? han habilitado aquí la ciudad de México está dividida por colonias y esas colonias por delegaciones una colonia es como si fuera un barrio ¿no? y la delegación es como si fuera un municipio y cada delegación tiene como explanadas ¿no? como una plaza muy grande donde están cubiertas o las pueden cubrir la gente que se ha quedado sin nada o con edificios que tienen que demoler los han trasladado ahí pero también hay mucha gente que ha abierto la casa hay gente que ha abierto la casa y dice hay gente que no tiene lugar vengan a mi casa que hay lugar y si no hay lugar vemos cómo nos ubicamos ¿no? que bueno eso también yo tengo una sola hija pero ayer por ejemplo en la ciudad estaba tanto lazada que las madres no podían llegar por sus hijos y mi mujer se trajo tres chicos más que no sabíamos ni quién era pero aquí estaban en mi casa ¿no? bueno que bien que eso que por ejemplo no quedan desamparados ¿no? claro pero acuérdate que no es lo mismo una ciudad y un pueblo ¿no? porque en un pueblo sabés con quién es claro si por eso te di acá no acá lo que era la desesperación es que estén con alguien claro exacto exacto si también escuchábamos una noticia anoche que la agarré tarde pero había una criatura que estaba siendo operada corazón abierto en un hospital y creo que bueno siguieron no podieron parar o sea en el medio del terremoto había que seguir y se salvó la criatura terminó bien la cirugía o sea aparecen todas estas aparecen todas estas situaciones este que si queremos verlo desde el punto de vista de las creencias religiosas podemos decir un milagro ¿no es cierto? que bueno son la anécdota de la desgracia ¿no? la anécdota de la desgracia pero bueno es importante la solidaridad del pueblo mexicano ¿no es cierto? y también he escuchado también de todo de todo el mundo ¿no? que están dispuestos a solidarizarse con todos los mexicanos ¿no? por todo este este drama que están viviendo Pablo realmente esto pasa más allá de la teleeconomía ¿no? porque esto es humanidad sí claro claro sí cierto exacto Pablo ¿sabés de algún otro rupinense que viva allá o argentinos? ¿tenés contacto con algunos de ellos? sí argentinos aquí hay muchísimos por lo que tengo entendido no hay ninguna víctima es que sí hay una chica que no recuerdo ni el nombre del apellido perdón soy muy malo para eso pero sí sí sé que vive aquí en la ciudad de México yo en un momento sí tenía algún acercamiento pero hace tiempo que no tengo noticias de ella voy a tratar de comunicarme y cualquier cosa les aviso ¿es rupinense? sí sí es rupino bueno creo que estaba era el apellido bulgueroni si no me equivoco ajá ah sí bulgueroni ajá bueno bueno cualquier cosita nosotros acá bueno ahora ya yo no sé si estamos hablando de un celular o un fijo este es un celular no hay ningún problema bueno entonces estamos estamos conectados entonces con whatsapp este yo ya ya me figuraba pero quería confirmar eso ¿no? así que bueno y también dejarle tranquilidad a toda tu gente conocida de acá que bueno que sabe de lo que pasó y que están todos bien ¿no? sí muchísimas gracias se llama la verdad que sí sí yo recibe ayer por ejemplo me sorprendió que un cliente me haya hablado para decirme porque se enteran que uno vive en la ciudad de México saben que vive en la ciudad de México y te empiezan a escribir para preguntar si está todo bien esas son las cosas que 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 llenan el alma ¿no? exacto nosotros este enseguida nos movilizamos para ver quién podíamos ubicar y bueno este yo estuve con la doctora Luciana Parenti en una en una audiencia recién en tribunales ella me dio el teléfono de tu mamá y me dijo que este urgente que sabían de que a través de tu hermana de que habían este que estaban todos bien ¿no? así que un poco nosotros este ya ya estábamos anoticiados de de que estabas bien y de que toda tu familia sabía de esto así que bueno Jorge Nacho Tolosa nos pasa información de la chica que estaba diciendo Pablo Romina Videla es la chica la madre es Romina Videla exacto la madre es Alejandra Bulgueron ajá ajá ¿está todo bien? es prima de Nacho prima de Nacho me parece claro bueno le vamos a pedir a Nacho nos vamos a pedir a ver que nos diga cómo está pero seguramente que debe estar bien Pablo este que bueno de todas formas te vamos te vamos a comunicar si es prima acá si puedo hacer enlace de algo con todo gusto bueno muy bien Pablo muy bien Pablo muchísimas gracias bueno estamos a disposición vos sabés que y pendiente de que bueno salga todo lo mejor posible y principalmente para vos y tu familia muchísimas gracias un gusto saludarlos y para toda la audiencia bueno Pablo muchas gracias también aprovecho para agradecerle a Luciana Parenti a Hugo del Pópolo a toda la gente que se preocupó para ubicarte y bueno te mando un abrazo grande y te comprometo para en algún momento hacer otra charla ya más no relacionada con esta desgracia sino para que nos cuentes tu experiencia nosotros hacíamos un programa con Juan Carlos el año pasado que se llamaba Rufinenses por el mundo y bueno ahora tenemos otro Rufinense para entrevistar así que en cualquier momento te vamos a molestar y vamos a charlar muchas gracias si claro que si no nos molestia bueno y mandarle un abrazo mandarle un abrazo también a a tu hermano y a toda la familia si gracias que amable es parte de ustedes gracias un fuerte abrazo gracias gracias eh que estén todos bien